Música Total inconsistencia, estrellas despiertas, quítate a la nada, mueva tu cabeza, una idea muerta, quítate un cerebro, no se te aburre, no se te aburre, que no se te aburre, que no se apunta, cuéntate un descanso, que no se te aburre, hay heridos sordos, caras que te muecas, tristos de la noche, pasos de la muerte, la vida te atrapa, corres a la muerte, alguien te pregunta, que es lo que es de ustedes, cuando acabara, la noche va a dar, voy a ser igual, ¡Añora te la igual! ¡Añora te la igual! ¡Añora te la igual!